Hola, hola, buen día. Bueno, vamos a dar comienzo a la charla recorriéndonos con Python de Martín Anderete. Paso seguido a las 10.30, les informo que se da la de CACCHI para Bordas de Estambías, de Claude Freire, así que están invitados también acá en el Túnico. Gracias. 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 ¿Cuáles fueron los errores que cometimos? Y básicamente es que hay una forma de que podamos explicarles o mostrarles cuáles fueron los pasos durante el desarrollo de la aplicación. Yo creo que podemos hacer una introducción, lo dejo con Martín. Yo voy a ir acotando algunas cosas a la par, pero bueno, creo que vamos a explicar que va a ser hincho. Bueno, básicamente los temas van a ser esto, una breve introducción a base de datos de SQL, o qué es, una introducción a base de datos de grafos, que sería algo raro, y después bueno, sí vamos a ir a ver cómo nos agachamos con Python, dónde encaja Python y todo esto. En el medio es como lo que nos interesa a nosotros es contar la experiencia de la aplicación y cómo nos fuimos chocando con distintos problemas hasta llegar a nuestra arquitectura final, que es la que hoy en día quedó, y en base a eso se dan conclusiones y consideraciones por si alguien quiere encarar un problema con esto. Bueno, no de SQL. Uno dice no de SQL y bueno, en la mente empiezan a leer un montón de productos, hay muchos más, pero en realidad que son, y bueno, básicamente son bases de datos que no están regidas por el álgebra racional, no tienen ese modelo matemático atrás que la sustente, y más bien están pensadas para otra, para una problemática en donde los datos no están tan normalizados, lo que entendemos, podemos duplicar o podemos tener, básicamente yo digo que son una bolsa donde tenemos cosas, que estamos pedazos con mandarina, con la cancha, sin incapacidad de sacar cosas. La de esto es que, para mí los que piensen que SQL es un lugar como una base de datos, pero que no piensen que hay tablas, columnas, forensics, sino que es otra forma de almacenar datos. Esta es la idea que quiero que tengan, solo en el SQL para la charla. Ahora sí, bueno, ¿qué son los grafos? Bueno, los grafos podemos definirlos, están regidos por la teoría de grafos, que la intención no es poder explicar toda la teoría de grafos, sino que entendamos rápido qué es un grafo cuando nos hablemos, podemos decir que es un grafo G, es una tupla de un conjunto de vértices, B y un conjunto de aristas A. Vértice o nodo y arista o relación. Entonces, básicamente podemos decir que un grafo nos dice que algo está relacionado con otra cosa, esa es la idea que no quiero tener claro, y generalmente tenemos dos tipos. Los no divididos, como el primero, que no nos dice de qué forma, si hay un, es como decir, digo que 6 está relacionado con 4, pero puedo pensar que 4 también está relacionado con 6. En cambio, en el dirigido, es como un camino, yo digo que 7 está relacionado con 8, o sea que de 7 voy a llegar a 8, pero de 8 no voy a volver para atrás a 7. Con eso me alcanza que entiendan lo que vamos a hablar. Por ahí, hay muchos tipos de grafos, y hay grafos, estos son grafos muy simples, pero hay grafos que se pueden formar muy complejos, y tienen nombres, y nombres muy raros, y está buenísimo la teoría de grafos, así que, si alguien quiere churmear, podemos hablar, hay mucha de plata en la puerta. Bueno, el property graph es como el grafo que hoy en día, con todo esto del mundo no es SQL, y de la teoría de grafos, es como el ABD, porque es un grafo que permite modelar bastante bien los problemas que existen, o que los grafos dan solución, y tiene la característica que tiene nodos, relaciones o aristas, y tiene cada nodo, o cada relación tiene un ID único, y posee propiedades. Podríamos pensar, yendo al mundo Python, podíamos pensar que un nodo, las propiedades tienen un diccionario de nodos, un diccionario de propiedades, cabe valor, cabe valor, la lista también, y porque cada uno tiene un ID único. Entonces podemos tener cosas como esta, de decir que, bueno, el nodo ID 1, que es nombre Martín, conoce al 4, que tiene como nombre Juan, y a los dos les gusta el sitio de Python, y a Martín también conoce al Franco. Y con esto empezamos a ver semántica nuestro grafo, y no solo es un dibujito. La idea del Property Graph es introducirlo porque las bases de datos de grafos trabajan internamente con Property Graph, o sea, básicamente es este esquema que guardan. Y ahora si, vamos a las bases de datos de grafos, que son básicamente. Obviamente, como son bases de datos de grafos, permiten almacenar grafos, o sea, simplemente eso. Es decir, los dibujitos quedan de alguna forma persistidas. Y se pueden queryar, como yo diría, ¿no? Y con eso, acá empiezan las confusiones de palabras. Hacer un query en un grafo, se llama hacer un traversal en un grafo. Entonces, ahora cuando hablemos de que a las bases de datos de grafos se las puede queryar, probablemente se me cae pedir a prueba de hacer un traversal. Bueno, para hacer un traversal es de visitar los nodos de un grafo de una manera específica. Y ahí es donde entra la biografía y tenemos valorismos como a estrella, lixtra, floyd, recorridos en profundidad, recorridos en amplitud, y todos los algoritmos clásicos que ustedes quieren implementar. Como las bases de datos SQL tienen un lenguaje de consultas, son muy específicos y cada producto tiene probablemente su lenguaje de consultas. Y los dos podemos decir que es como el SQL de los grafos. Y existen varios recuerdos. Los más conocidos son Gremlin, que es como el estándar, que sería el SQL del mundo de los grafos. Cipher, pero que es de una base de datos que se llama Neo4j. Y Sinkerpop, en realidad Sinkerpop es una empresa que está tratando de estandarizar todo esto del mundo de los grafos, y es la que propuso Gremlin, entre otras cosas. Entonces, cuando hablemos de Gremlin, en realidad es SQL de los grafos. Es el que nos va a permitir hacer traversas y hacer queries. Las bases de datos, como otra característica que tienen, es que son difíciles o imposibles visualizarlas. O sea, porque como perdemos el concepto de tabla de SQL y de documento de cada nave valor de no SQL, los grafos, sabemos que están, pero es difícil, o más bien las bases de datos no permiten mostrarlo, y tenemos que recurrir a herramientas de terceros que hagan queries sobre el grafo y traten de dibujar. Las más conocidas para esto son Gepi y D3JS. Seguro que D3 por ahí lo conocen porque los que laburan con web. Bueno, básicamente con D3 hay una librería, o sea, una aplicación hecha con D3 para resolver todo esto. Y bueno, el Gepi es una aplicación que a ustedes le tiran y dice, este es mi grafo y no sé cómo, pero aparece. Y bueno, entre las bases de datos de grafos que aparecen en el mercado tenemos Neo4j, TitanDB, OrientDB, FlopDB, que la hizo Twitter. Pero ese es medio raro porque en realidad no se le podía hacer traversa. ¿Son productos open source? Sí, todas son open source. FlopDB es de Twitter, pero es medio raro porque por debajo no usan MySQL, es medio raro. Y TitanDB, por debajo necesitan una storage. TitanDB es una capa de abstracción sobre un storage con la sandra, entonces es una cosa rara. Y hay muchas más, pero es como entrar en una charla aparte. La más sencilla que vas a decir. Neo4j. Nosotros inclusive lo pasamos en Neo4j. Hoy en día es como la forma para ir porque es simple, las otras requieren un stack de una cosa arriba de otra. De hecho, por ejemplo, nosotros intentamos cuando empezamos a evaluar esto de usar, empezamos a usar grafos, empezamos encarando por TitanDB y teníamos tres días tratamos de todo lo que dijimos para cargar. O sea, nos vamos a un otro lado porque es imposible. La mayoría de los productos hoy hoy están escritos en C++, pero nada, en Java. Entonces eso conlleva a que lo querés correr, dices, no tenés tamaño de stack suficiente, el heap alocado no alcanza. No sé eso y cómo se configura, y bueno, Neo4j es bastante amiable. Lo que hicimos, tener una máquina virtual, con barra de VirtualBox, corriendo software server de Neo4j, porque actualizamos unos parámetros del kernel para que no cachee, que haga más cache en memoria y esas cosas. Por ahí podemos hablar de Neo4j, pero tampoco camperecita roja, es un monstruito. Bueno, no necesitan mucho, te quedan bastante. Ahora sí, ahora entra Python en todo esto. Aparece una realidad que se llama Bullflow, no sé si alguien la conoce, si tomó grafos. Bullflow es básicamente un ORM-like, para base de datos no SQL, en realidad de grafos. Nos abstrae básicamente los motores que tenemos abajo, sobre uno de algunos, no de todos. Es muy simple de usar y es muy parecido al ORM de Django, entonces cuando ves el código ya sabés que estás haciendo de una. No tenés que dar la comunicación, es bastante simple. Y nos permite hacer, a casi, consultas básicas, es decir, hacer traversas, pero muy básicos, generalmente solo por índices. O sea, como podemos decir rápido, el nodo tag. Pero ponemos ahí a incrementar Dijkstra, implica ir a traer nodos por nodo a memoria y hacer el algodismo de Dijkstra en Python, entonces nos vamos a morir de memoria o algo así, no sé si es cierto. O sea, pero siempre lo haces, por ejemplo, dame tal nodo, o de tal nodo, dame todas las relaciones que salen aparte del nodo, o dame todos los nodos que se ascentes al nodo. No, pues no, o sea, no podés hacer otro. Si querés hacer Dijkstra, dame todos los vértices del nodo, empezar a recorrer todo el mundo se ascentes y empezar vos a hacerlo. La reclusión, ¿no?, pero para hacer traversal. Son los lenguajes que hablamos anteriormente, como Gremlin. ¿Podés formar un mejor de Gremlin? Sí, ahí vamos a mostrar lo que pasó todo esto. Bueno, lo que está muy bueno en esto es porque nos permite los modelos de negocio, o sea, básicamente los nodos y las alistas modelados en Python, y cuando hacemos Create, sabemos que lo controlábamos y nos empieza a hacer un quilombo y tenemos, o sea, si bien todas las bases antes no sé cuáles son esquemales, así que esquema, en realidad necesitamos un esquema y todo. Es mentira que vamos a tirar cualquier cosa. Bueno, para probarlo use el virtualem, que nos pide que instale workflow. Va a estar listo. Ahí. Un ejemplo, cómo crear un nodo personas, por ejemplo, en workflow. Si se dan cuenta, es una clase de Person que lea de nodo, de workflow. Y cómo se llaman astropear, es muy galoyango. Es bastante declarativo. Generalmente se le pone a todo index true, porque si no, hacer un query nos va a matar. O sea, que en realidad el index debería, por ejemplo, poner que index tenga como default en true. Y esto es como volar una relación, todo arriba. O sea, volvamos acá Santiago, en vez de leer el nombre, le damos una etiqueta, un nombre, y le decimos cuándo fue creada, por ejemplo. Y ahora sí, abajo, hay un ejemplo de cómo crear nodos, relacionarlos y hacer un query. Tenemos un grafo G. Hacemos una, esto es una triquiñuela que le decimos ahora, el atributo Person de G lo controla Person, es como que le inyectamos un Factory y hacemos lo mismo con Friends. Y abajo digo ahora Martín, es g.persons.create, y le pasamos su diccionario de datos, keyword, y cacho, lo mismo, persons.create.data2. Ahora bien, hacemos g.friends, como Friends que se llama ZoomProxy, y cuando se cree eso, en realidad va a crear una relationship, va a crear un interior entre Martín y Cacho. Lo que estaría pasando a los dos nodos, los une con una línea, se le crea la lista. Y después podemos hacer un query, es decir, dame Martín, que es el g.vertices.index.id19, media criptica este, con eso me obtengo a nodo Martín, y ahí le puedo pedir... No, pero está, lo traes por eso. Es simplemente para eso, pero no quería gastar otro line, le da la gana. A Martín, ponele que lo traje en el grafo, y le puedo decir .modx, la e de edge, de aristas, dame todas las aristas que entran o salgan Martín, por eso es el bot. Hay otro comando que es in-e-in-b, que son las que llegas... En realidad, si, neocorjetas maneja, las puedes direccionar, entonces generalmente si lo haces de Python, terminas fin todos los dos. Y si te preguntan Martín, ¿qué hayas sonido? Si te preguntan Martín, ¿qué hayas sonido? En este caso, sí, porque cree así. Pero cuando lo hacemos, si lo hacemos desde negocio, creamos las dos. Eso también es raro, porque crea dos relaciones, y nos copa dos veces, dos espacios. Todos espacios mismo. Y bueno, después le podemos hacer también los vértices que es, que salgan Martín o que lleguen a Martín, ¿no? No, 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 no. Sí, es un INE y AUT. Pero es bastante simple, hasta acá no lo cambié nada. Y ahora sí, ahora viene el caso de estudio, que es como de lo nuestro. Básicamente un incidente de nuestra startup nos dijo, necesito hacer un sitio, una aplicación que permita encontrar personas potencialmente interesantes para otra, para poder juntar los típicos sitios de citas, inteligente pero para esto se basa en la confianza si yo soy amigo de Martín pero Martín tiene amigas quizás es fácil o factible que las amigas confíen en mí entonces empiezan con esa definición la idea básica es poder conectar amigos amigos tuyos con amigos del tipo entonces siendo vos intermedio de la relación y la idea también es fue usar Facebook porque la API de Facebook te permite obtener mucha información como Alex o sea hay mucha información ahí como para poder comparar y buscar afinidad entre personas entre gustos esto se basa obviamente es lo que dice la persona esto se basa en hay una teoría que es como el círculo de confianza que en ciertas distancias de saltos en un nodo permite que se haya un vínculo de confianza y bueno pero el criollo lo que es es una aplicación para lograr parejas cargando amigos de Facebook o sea ¿cuántas que es eso? para probarla tenemos que hacer hasta hacer las truchas porque era muy complicado ¿de Facebook lo que podés hacer es traer a una persona en su profile o traer su amistad? ¿no? 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 no, de hecho no, de hecho no, para pedir a los amigos hay permiso especial la verdad no en base ya no te permite más allá de información de la pública del tipo y la información solamente que es solamente la información que te da la persona en base a los requerimientos que le pedimos como aplicación hay datos publicados en Facebook ¿cuál es la aplicación? ¿cuál es la aplicación? bueno, básicamente lo que es que entiendan que es la aplicación para qué es entonces desde ahí empiezan las problemáticas que bueno tengo que saber quién es amigo de quién empezar a hacer lo que tú quieras hacer entonces empiezan los requerimientos bueno, la aplicación tiene que ser como un juego entonces la gente va votando y ahí va a crear una afinidad y va viendo si a uno le gustaría otro es básicamente sería una técnica de sociología así aprovechar datos de Facebook obviamente los frames los likes y todo lo que puedas cargar tiene que ser fácil de mantener fácil de volver en producción debe estar rápido debe escalar debe ser barato y bueno todas las cosas que los clientes siempre piden y bueno es algo que todos quieren la realidad es que esto implica un gran volumen de datos muchos datos son basura hay que hacer muchos updates y inserts para mantenerlo actualizado hay que matar a Facebook de request para obtener los datos hay que tener una estrategia de cuándo actualizamos datos que es tan frecuente y bueno esto lleva un montón de procesamiento realmente y hay datos que cambian muy seguido y hay otros que no entonces es bastante difícil tener cosas actualizadas la API de Facebook es rara si hay incluso una API de Facebook hasta Turla que diría porque la documentación dice hace esto y te vuelve esto y lo hace y te vuelve otra cosa y escalar muchas veces no queríamos ser tan explícito y escalar implica muchas veces plata o sea realmente escalar es plata y para nuestros clientes que no son startup la idea es que con poco capital puedan tener un negocio entonces en nuestro caso estudio nos sentamos en la pizarra y es así chavo es un gráfico y que hicimos esto Django Python Appengi y el data store de Appengi o sea un modelo no de secuentes clásico un semillero de datos metes lo que quieras ahí Facebook ¿conocen Appengi? ¿alguien lo usó? bueno o sea para que no sepa rápido es el cloud el cloud computing de Google termine de borrar Java Python DHP y algunas otras cosas y básicamente es un vos subiste tu aplicación y eso queda automáticamente deployado en el data center de Google y escala automáticamente y el data store que ahí laburo Guido con Roser la API NDB está rebuena tiene es para hacer crear un no SQL es rapidísimo es asincrónica supuestamente escala sola la verdad esta arquitectura vos la ven y decís está buenísimo pero acuérdate de hacer en un gran bueno entonces esta fue la de la solución bueno puedes coger Django dentro de la page en la argumentación mucho no hay de eso pero se puede entonces básicamente estos son nuestros stakeholders ¿no? nuestras partes interesantes entonces vamos a analizar nosotros tenemos usuarios en nuestro data store nosotros nos basamos en usuarios podríamos decir que nuestro usuario modelado en NDB que es el data store de Google es más que estoy apoyando es así tenemos un Facebook ID tenemos amigos tenemos amigos de amigos y si es miembro no y tenemos un montón de otros campos pero lo que quiero que vean es que amigos y amigos de amigos es uno es una una otra otra modelo y la otra es una lista de Facebook IDs esto en realidad fue una segunda solución la manera de explicar el modelo horrible ese es Friends esto cuando ven model de stream property lo que distribuas es básicamente como una lista de streams solamente como Facebook ID o sea los Friends son una lista de amigos de Facebook ID donde Facebook ID es la clave del usuario entonces es muy fácil traerse los objetos a memoria Friends es Friends que básicamente es toda la lista que yo que iba a generar nuestra aplicación a partir del conocimiento de mi lista de amigos y sus amigos está separado pero está separado por una cuestión de memoria o sea cuando empezamos a empezar a hacer cuelos sobre estas cosas Friends se realiciana o sea se morían las instancias piensen que el promedio de amigos de un usuario de Facebook es de 700 personas o sea 20.000 tipos y ¿cómo se muere? o sea es mucha información para procesar y bueno y básicamente lo que tenemos que hacer es por cada amigo nuestro hacer un query para traer el objeto el user el memoria preguntar a sus amigos y por cada uno entonces terminan siendo una forza un dado y la memoria su plan entonces la idea fue por eso también un tipo para ti es básicamente porque decidimos pasar sacar el modelo para hacer el objeto más liviano para todo lo lo vemos solamente pero esto seguimos haciendo un montón de query y un montón de procesamiento cada vez que tenemos que calcular las personas potencialmente interesantes y se sigue rompiendo en el tanto entonces podemos decir que se necesitan muchos procesamientos y recursos para que esto funcione más o menos porque encima pasaba que vos entrabas al juego y te decías no hoy no tenemos personas interesantes para vos intentarlo en un ratito siempre hace ratito podían ser horas días semanas y no se reiniciaba mucho entonces esto no escalaba entonces problemas difícil de mantener difícil de sincronizar entre la aplicación y Facebook quizás cuando teníamos la lista de amigos ya esa era re vieja y no servía en el re tedioso y complicado en general esto de las personas potencialmente interesantes porque no es solo si la persona es amiga de esta relación conmigo después hay que filtrar si la edad está en el rango de las personas que digan si es gay no si yo no soy gay y todo lo que dicen todas las piquiñuelas de negocio y lo que realmente es la aplicación o sea lo que uno querría sería poder obtener rápido la lista de amigos de amigos y aplicar la regla de negocio ahí cuando se tornaba inusable la aplicación había que hacer demasiadas cuidadas y el proceso principal que era obtener amigos de amigos que se relacionaban bien no andaba eso era el core de la aplicación hacíamos demasiado request a facebook y muchos muchos taskios que son como chrome que se ponen a correr en una instancia de apenge bueno teníamos datos viejos y en apenge todo lo que sobrepasa con una cuota es pago esto llegó a pagar 60 dólares al día no porque esto escalaba solo pero bueno no escaló supuestamente entonces fue imposible escalar entonces fake entonces sumamos a un parche ¿se acuerdan de esto? aparecieron los BDs ahí en el medio o sea ahora teníamos dos cloud computing la de la Fenshi y la daba así y la de la Fenshi 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 bueno lo que hicimos básicamente fue crear una instancia en Amazon que se encargue de calcular la lista de amigos o sea una API Red que estaba ahí corriendo y hacía todo lo que apellen se moría la teníamos en una instancia de Amazon y nosotros le preguntábamos de cuando che dame la lista de estos tipos todos conocen Redis más o menos es como un diccionario Python de memoria super eficiente y super rápido super rápido entonces lo que te permite hacer esto es básicamente intersección entre conjuntos con una velocidad muy rápida entonces yo podía agarrar los amigos de él mis amigos a hacer intersección y buscar amigos en común o sea había operaciones que podíamos hacer muy fácil y era más muy fácil de proyar pero la conclusión de esto es que el stack creció programar fue muy divertido entretenido y se aprendió pero no se podía testear era muy impredecible quedaban cosas en calle entonces sabíamos si los datos eran nuevos o no entonces volvíamos a tener problemas pero no solucionamos los anteriores esto nos escaló y ahora tenemos plata en Amazon y plata en Apple entonces volvamos a reflexionar porque algo pasó entonces si ¿se acuerdan de esto? problemática de grafo ¿sí? era grafo sin duda entonces volvimos al comienzo y evaluamos otras cosas empezamos a encontrar bases de datos de grafo en serio entonces empezamos a instalar probar jugar básicamente seamos de un proyecto y títame alguna otra este fue nuestro stack de desarrollo VADRA que para que no sepas es una forma de crearte distancias de virtual box y poder compartirlas y bueno yo fui a la PICON cada año pasado y conocí un científico cabrón de la Rosa que justo estaba trabajando en esto entonces me ayudó hasta y no me emocionaba porque la base de datos de gráficos andaba y nuestro stack ahora fue este ahora apareció Geronco en vez de Appenging y siguió estando Python Django MomboDB Facebook MomboNG Wolflow Raze y Neo4j no se hace decidimos muy rápido no me voy a dar sentido escucha nada decidimos que teníamos dos problemas el core que era la generación de traer esa lista de amigos y quien está relacionado con quien y eso era una problemática de grafos entonces decidimos que todo eso se debía calcular en el grafo y todo lo que es lógica de aplicación donde guardar el usuario las preferencias en MongoDB en el no SQL lo que hicimos entonces inventimos Redis para encolar a John que mandábamos a hacer tareas al grafo esta es la arquitectura que nos quedó Django una capa que se llama DB Manager hecha por nosotros en el medio abajo abajo Bob Wolf que son ARMs uno para Mongo y otro para los grafos y en el grafo tenemos como el lenguaje de travesa y Redis para Tier Shops y los datos van bien de arriba a abajo y usamos Facebook y toda la caja ese DB Manager que viene ahí es básicamente una forma linda de estructurar el DB Manager es básicamente es una clase que sabe hablar con el grafo y con Mongo entonces cuando nosotros decíamos crear usuario él sabía que él quiere a la base de una forma de mantener integridad pero dentro era así el DB Manager es así y bueno Graham es así es muy críptico por algo se llama Graham y no se hace bastante quería mostrar por ejemplo es literar sobre los nuevos es horrible el lenguaje de SQL no tiene nada como Java entonces se puede correr Groovy es raro medio funcional funciones anónimas cosas raras y como llamar a Gremlin de Python se puede entonces usando Wolflow lo que hacíamos era al grafo tiene .scripts y le haces update y le tirás un lugar donde has escrito esto es un archivo en full part que le haces esto después le decís a ese script dañe la función convert no de edit un facebook generás los parámetros en un diccionario y haces g.gremly query le pasas la función los parámetros y eso básicamente puede dar query es como escupir SQL puro a MySQL nosotros lo hicimos en un shortcut dentro de GraphManager que era execute gremly code y le pasábamos los parámetros y ya sabía esto anduvo y ahora viene lo interesante algunos números tenemos un Neo4j en una instancia xlarge de Amazon con 4 cores dedicados solo al grafo más o menos abrimos una identificación a 20k miembros en una sola instancia y registramos un usuario que es insertar el nodo más todos los nodos más todas las relaciones tenemos un promedio 700 amigos por usuario con un tiempo de insert o dapd de 715 más 5 nodos a vista insertadas por segundo eso es lo que dice esa estadística o sea que ahora anda en serio cantidad de usuarios de usuarios que inserto por segundo con sus relaciones y todo su nodo en App Engine esto es cargada para el que tiene experiencia por ahí en App Engine vas a ver que insertar muchas cosas al mismo tiempo es duro y esto la verdad que es una solución terriblemente eficiente comparado con lo que teníamos que era horrible tardaba años el tiempo de Traversa en App Engine hacer el Traversa nos llevaba horas, días acá nos llevaba por ejemplo la cantidad de nodos que visitamos y el tiempo que nos toma visitarlo y eso se hace en background con lo cual para el usuario la experiencia sigue siendo rápida que entra le mandamos a hacer un job que probablemente sea de la media y al menos de un segundo le generamos una persona potencialmente interesante todo eso haciendo Traversa en el grafo que antes tardaba en horas bueno, las condiciones es que las bases de datos de grafo que están en el mercado están emergiendo están buenas probarlas aunque para eso son muy raras y hay que juntar un montón de tecnología en algún momento vamos a tener un grafo estático porque las inserciones empiezan a disminuir porque ya existen los nodos de amigos de amigos claro exactamente creo que era la idea original lo bueno es que usamos Python Django y Neo4j y todo buenísimo era como experiencia y usamos en realidad Python para todo menos para Traversa que usamos en Kremlin pero era todo Python y no les cambian las bases de datos de grafo que las necesitan y como consideración son policías para resolver problemas de grafo es para un problema específico y la idea es como como nosotros decimos en el grafo usan los datos solamente relevantes para su problema nosotros tuvimos que hacer un nodo que tenía el ID si era hombre o de ser cuando había nacido si era usuario de la aplicación o no y con eso me alcanzaba para afligar toda la corriente con lo que sería en Gremlin entonces el recorrido se hacía nada en memoria muy poco y se me centraba muy rápido se necesita muchísima RAM o sea esto no es magia las bases de datos hay que incumplarlas y cuanto más RAM tenga más estructural el modo de la hay más fíjate no, no, no todo supuestamente ellos son capaces de tener un cachete interno muchas 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 y guardarnos y relaciones lo mínimo es indispensable es lo que contaba solo lo que les resuelva su problemática porque esto que salga no unifica las propiedades no se empiezan en el espacio desperdiciado utilizar el grafo para problemas de grafo solo necesitamos nuestros problemas de traversa como y recorrerlo está buenísimo y cuando tenemos mucha interrelación de datos generalmente tenemos una problemática de grafos y no de SQL o no SQL algo más me debo estar olvidando pero la idea es que si alguien tiene una problemática de grafo no le escape a una de estas bases yo recomiendo unión por J porque nos dé un resultado se une con Python y básicamente no nos queda nada de Venezuela hacer alguna triquiñuela como la vamos a llamar a los scripts de Gremly y aprender de Gremly que es el tema más duro eso que yo pondré es una una tonta pero si les muestro las cosas que quieren les muestro que es una una cuenta de abrir un binario o abrir de Gremly no tiene diferencia bueno links hay un montón de todo lo que hablamos más algunas cosas Syncropod es la idea que es la idea de la empresa que está presentando a estandarizar todo está proponiendo también Neo4j también una API REST y todas estas cosas están saliendo de Syncropod es como si quieren estar al tanto de lo que está pasando en el mundo de los grafos vecina Syncropod D3 para visualizar me quedo ese genoc por comic page básicamente eso es todo no nos queda mucho tiempo así que ahora preguntas no sé alguna pregunta duda una pregunta sí hablaste de las tareas de cómo usaban RADIS para un broker ¿no? ¿te conocías Elie? o sí en realidad esto fue porque no sé conocen Heroku Heroku tiene algo que son como Dinos que son como los movimientos que instarás y tenía un módulo de RADIS que venía al pelo entonces para no agregarlo de Sedi era el stack de Django porque nosotros solamente Django lo usamos para lo que es Frequency Response porque el ORM no lo usamos usamos Movo Edging para el MovoDB y MULV para el grafo entonces lo único que teníamos de que usamos el Django fue con lo que nos quedamos quizás si lo reescribimos usamos otro freango que sea más chiquito porque terminó siendo una API que esto se usa desde celulares entonces se terminó siendo una API REST de JSON empezó siendo una aplicación web y terminó siendo una aplicación para celulares porque realmente ahora 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 me permitía tener un tiempo casi real lo que antes tardaba horas de hecho quizás ahora si yo lo tendría que hacer quizás a mí ya hayamos digamos porque sería Flash o Bot o todo porque solamente usamos HTTP Response no hay mucho tiempo así que si alguien después ¿eh? ¿ah! ¿10 más? ¿ah! ¿una o otra pregunta? ¿cómo se echó mal? probar preferir una para hacer objetos no sé si iba a entrar a la zona de rasgos no sé no probamos en realidad algo de Apelle porque era como no SQL es como lo que más rápido de escala porque no sé cuando vos insertás en el datastop ellos te generan los ID medios crípticos que en realidad lo que ellos permiten hacer es como distribuir su carga en todo su dataset global y te permiten hacer el juego rápido entonces crea como lo rápido pero no de objetos puros no vamos nada no porque es más que una distribuida y hay veces como Gerson que se ha trabajado y el otro que por lo más que no es distribuida se le permiten hacer esos internados que van a tener y hay más en la zona de la que tendrían usando por eso ¿cómo se llama? ¿qué me llaman? ¿qué me llaman? no, no, no está bien el problema era de gráfico bueno probemos de una vez que hay el mismo 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 exacto sí entonces básicamente la podemos decir que la aplicación anduvo está andando ahora no está en nuestro control ya el startup está con su propio equipo pero porque estuve estuve hablando con el equipo está contento porque se sigue escalando esto nos llevó tiempo como un año luego año y medio y en un momento en el cual vamos a la pizarra fue tirar todo se tiró todo en serio o sea y eso era duro porque arrancar otra vez de archivo en blanco después de todo lo que había era un tema ¿Hicieron pruebas sobre el examen del grafo y la RAM digamos y hasta qué punto podés escalar con si en realidad nos basamos en unos benchmarks que me pasó este científico canadiense pero si la conclusión es base al teógrafo cuando te empezabas a quedar chico y hace el tiempo de respuesta RAM el disco no es tanto pero no es RAM el único problema que tenés para escalar este tipo de cosas así que está es muy difícil escalar el tiempo en realidad y Neo4j ahora como empresa si bien es open source como empresa ofrece un Neo4j Clastic está bueno ok vale pues hay algún tipo de respuesta donde que le decir RAM o sea porque la RAM es digital pero hay alguna manera o alguna es decir algo que limpe cómo usar cómo hacer shard cómo separar qué sé yo si tenés el grupo de género de Tailandia y separar de la gente de Groenlandia o sea cuando nosotros usamos la versión que usábamos no tenía pero estaban trabajando en la versión clustering con replication set para poder hacer distribución geográfica bueno no lo probé así que no sé eso pero eso sería distribución geográfica de la set en la set no 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 o sea decir por ejemplo los ID tanto caen en tal parte o sea como balancear un poco supuestamente en el clustering los traen como en el share pero no sé si es verdad ni lo sé ¿RAM? ¿Cuántas RAM? ¿Cuántas RAM? ¿Muchas RAM? ¿16 gigas? ¿3 teras? teras mejor teras de RAM ¿Pensá que esto está corriendo en un Amazon Xlash? ¿Cuántas RAM? ¿No se? ¿No se? ¿Pero es de la? o sea ¿15 gigas? ¿Sale? ¿Cuánto? En realidad yo digo que con 32 gigas o sea 4 gigas empezaban para que después empezaban que se ¿Pero en el en el Tero tiene menos de 16 gigas? ¿De X4? X4 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 Y cuando elegí X4 yo no me acuerdo cuándo es ¿Cuándo es ¿Cuándo es hace unos meses? ¿Nos meses? Nos estábamos al día No, pero si inclusive los neoforgentes dicen RAM implica no sé tenés un en realidad no hay benchmark que te digan para tanto tanto entonces te dicen cuando estás queriendo decir con tiempo que jueguen o sea no te da más ponlele RAM porque neoforgente es inteligente para ir saber cómo usar la RAM no me acuerdo que haya pasado que se restanteaba con el problema de RAM o sea que controla eso pero me pasaba que en el local le tardaba un query 40 segundos y en progresión le tardaba milisegundos y no 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 nada ¿Cuánto te tardó en un segundo o sea desde que arrancás hasta que desde que me iniciaste cerca hasta que te lo querías andar no tardaba mucho pero el neoforgente arrancaba en menos de un segundo eso es lo que te puedo decir está bien pero para tener toda la estructura de nuevo RAM o sea yo no 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 te lo puedo averiguar y relacionando eso hay manera de escalar más de un procesador o más de un servidor o siendo más limitado de la cantidad de error que por tener un solo servidor la versión que usamos nosotros era un limitado a uno pero supuestamente la versión nueva de Neo4j que es la versión clustering puede hacer toda esta magia estaría buenísimo porque nosotros pensamos lo mismo la idea es caer horizontal estar un poco en el vertical porque se empieza a hacer mucha plata o en el caso de que la novia esté más o menos cerca de la tablet pero exacto sí por eso la solución anduvo y tenía que haber sido la primera solución que tuvimos y de ahí empezar a buscar pero fue la última que llegamos y ahora sí ahora ya no estamos en ese tipo pero si estuviéramos desarrollando ahí y vamos para empezar a ir horizontal así que la pregunta ¿consideran la vida? yo usaba una cuenta Facebook conseguimos unos buenos contactos en Facebook si querés porque tenemos que buscar para hacer alguna de las la mayoría de las pruebas pasaba una cosa yo por ejemplo para hacer las pruebas yo tenía 100 amigos en Facebook el tipo este que nos mandataba tenía 2.800 amigos entonces a mí me tardaban 5 segundos hacer las consultas cuando la corría él estaba 2 horas entonces tuvimos que empezar a buscar hacer un par de cuentas falsas en Facebook no se lo diga a nadie y empezar a invitar a escuchar mucha gente si además los usuarios de Facebook que se usan para las dummy users lo tuvimos probando nosotros empezamos a lograr esto hace ya un año y medio en ese momento en ese momento los usuarios que creabas no tenían la información de que estábamos nosotros y era muy difícil porque además los usuarios no eran los amigos no en si el usuario sino todo lo que rodeaba al usuario los likes los amigos mucha información referente a la relación al usuario no lo suena ese mismo y no nos servían entonces tuvimos que empezar a hacer cosas malas para hacer las pruebas y después eso es bastante difícil después terminamos haciendo una aplicación de Facebook que se llamaba en Playground que bloqueaba todo lo que hubo que hace con el celular con el nivel local con nuestros WhatsApp y nuestros datos para poder testear ese era otro problema recorrer el gráfico que apenas como es difícil visualizar era medio impresionable después saber lo que tenía que quedar entonces empezaban a hacer pruebas muchas veces ¿se llamaba Facebook cuando nos mandaría de repente? si además Facebook anda para atrás y teníamos un timeout teníamos sobre el request todo el tiempo hecho nuestra propia librería de Facebook no era la que andaba con ventas para que haga todos estos los timeout los intentos porque se moría mal a veces como que el problema también de la API de Facebook es que si el usuario tiene tal sending de privacidad el campo debe llamarse name es first name entonces vos tenés que estar preparado a todas esas cosas y terminar en todos los que te quieran porque vos agarrás el JSON que te viene y cuando dices bueno ese JSON hace get the first name pero después te dirá no me vino pero como name entré a la documentación y uno decía que hace no sé cuánto vio que se centraba la privacidad en solo mi username entonces él me miraba por mi Facebook usaba name como así así lo digo entonces es mediatura la API o sea ya te pone una traba ahí de probar y estar preparado que venga fruta en la respuesta en 10 minutos seguimos con la siguiente charla gracias